No lo crean de repente los aspectos un poco más negativos del ser humano, está relacionado a la violencia, lo que pasa es que por mi actividad laboral yo generalmente trabajo con los malos, porque los buenos que hacen no llegan ahí. Entonces, un poco en la actividad diaria, nosotros tenemos que ir indicando cuáles son o cómo se originan sus comportamientos, estos de lo mal, que generan consecuencias en las otras personas. Sobre todo, nosotros trabajamos los temas relacionados a la violencia en un campo donde siempre existe una víctima y un agresor. O involucran también comportamientos que alteran el funcionamiento de la sociedad y permanentemente también están alterando la dinámica de las mismas instituciones que conforman la sociedad. ¿Podría pasar? En los últimos casos, hay casos que son bastante de conocimiento público, nosotros emitimos algunos dictámenes, opinamos sobre la forma como se comportan a estas personas y les decimos, ¿por qué es que estas personas se comportan de esta forma o de otra manera? ¿Cuáles son las razones que estos sujetos se involucran en hechos tan violentos? ¿O por qué es que las personas, todas las mujeres mantienen contextos, situaciones de muchos años y aceptan, por ejemplo, vivir en violencia? ¿Qué es lo que tenemos que decir cuando nosotros trabajamos como operadores de justicia? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Bueno, tenemos que ir identificando lo que es la sociedad del conocimiento de la ley. Pero hay una pregunta que yo voy a comenzar soltando, ¿cuánto conocemos lo que pasa al interior del cerebro humano? ¿Qué pasa en el cerebro del psicólogo? ¿Qué pasa en el cerebro del asesino serial? ¿Qué pasa en el cerebro del delincuente? No simplemente, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro del psicólogo, del ingeniero, del médico? ¿Qué es lo que está ocurriendo permanentemente en el cerebro de cada uno de ustedes? Tal vez sin llegar a decir que nosotros somos un cerebro compacto, pero sin embargo, que el encontró el cerebro de ese cerebro. Y, ¿qué me atrevería a decir? Porque esto es parte de la práctica diaria, que lo que pasa en el cerebro humano a veces es tan complejo que el individuo que se ve involucrado en hechos violentos, el cerebro míndico toma el control de todo el funcionamiento cerebral y se manifiesta, y o sea, la persona al cuerpo puede llegar a matar y comenzamos a explicar con estos temas que la literatura dice que no es emoción violenta, que es todo ubicado en el sector de un reino, completo y completo, y que no tiene que investigar que es muy importante, que es importante, y se acabó, que es una violencia, y se gana. Pero tampoco no es tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué cosa ocurre dentro del cerebro? ¿Qué tanto conocemos sobre este proceso completo que existe dentro del cerebro? ¿Es realmente relevante el conocimiento de las neofluencias para conseguir profundas y significativamente el comportamiento humano? Eso nos preguntan permanentemente cuando estamos en una sala penal o cuando estamos en una forma que es lo que pasa. En lo esencial, el cerebro de las personas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Seguramente el conocimiento común, la información común que tenemos nosotros, que vemos que dentro de la estructura del cerebro hay una estructura que no se desarrolla como se desarrolla en todos los objetos. Y mientras más pequeño es, la persona tiene comportamientos mucho más psicopáticos. Eso es lo que nos dice el conocimiento común, lo que es el conocimiento del cerebro límbico y sobre todo lo que la ha habido. Pero en realidad, las neurociencias, para nosotros, los psicólogos forenses, se convierten en todo un desafío. Eso. Un desafío, ¿por qué? Porque dentro de lo que hay conocimiento, como conocimiento existe, se vuelve mucho más pragmático, mucho más adjetivo. El decir, por ejemplo, que el comportamiento agresivo está en función de la presencia o la ausencia de un argumento transmisor y que eso es el cambio, ya nos convierte a profesionales con argumentos para poder explicar los entusias de la presencia. O, sencillamente, al decir que los aprendizajes requieren las personas en los primeros años de vida que se van estableciendo mediante las redes que se han realizado en la presencia de diálogo, por ejemplo, entonces hace que una persona tenga un comportamiento de la naturaleza y que se va a manifestar a través de su vida. Entonces, para nosotros, los psicólogos forenses, se convierte en un conocimiento de la mayor importancia de todos aquellos que están relacionados a las neurociencias. Entonces, de repente, rápidamente podríamos revisar algunos conceptos que he considerado a lo mejor necesario y podemos hacer el crecimiento en lámina, sobre todo, a los mecanismos de aprendizaje. Entonces, aprendemos a ser violentos, aprendemos a ser pasivos, aprendemos a ser tolerantes, aprendemos, aprendemos qué estructuras de nuestro cerebro aprende a responder de una u otra manera a determinados estudios. Entonces, la explicación de esos aprendizajes se convierte en conocimiento de la mayor importancia para nosotros. Un poco tomando lo que decía acá el doctor Silva, es un cerebro solamente lógico, no somos un cerebro cognitivo, aprendemos las matemáticas, aprendemos el significado de las cosas. Si es el aficero, es un aficero o no un aficero, o procesamos o interpretamos y eso es un aprendizaje. ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que a una determinada edad se van produciendo las redes neuronales, se van produciendo las redes sociales, y las redes aprenden y aprenden de una determinada manera y a alguna determinada circunstancia van a responder de esa manera. Entonces, los aprendizajes y la explicación de esos aprendizajes se van a dar en el comportamiento de la actitud. Entonces, para nosotros, explicar la forma como aprende el organismo y como va a responder en un determinado momento es una forma fundamental de la actitud. Por favor, entonces, entender al ser humano es un momento importante, conocer cómo este el gen, el gen, cómo la interacción de su mente, cómo la expresión de la funcionalidad del cerebro no funciona y cómo esto va interactuando y es producto dentro de nuestro con el cerebro. entonces, vemos un componente interno que está afuera. El siguiente, por favor, rápidamente, para poder decir, que se vea que se vea en el ser humano. Entonces, tenemos después al ser humano en su base genética en el cual hay determinantes y hay condicionales. Entonces, cuando la corte nos dice ¿a qué se debe que esta persona se comporta de una determinada manera? Porque él es que ha confabulado con su enamorado y ha matado a su mamá. ¿Qué pasó? Y luego de que ya no quería a su mamá que le estaban a su hijo. Ha planificado la muerte de su mamá. Según ustedes, no se han ido a la muerte de una bolsa, no se han llevado o no se han quitado como tanto en el caso. No sé cuál es. Hay un condicionante para ese comportamiento, hay determinantes. Entonces, ahí vemos nosotros la base de la información hay condicionales en los que son los que tienen determinantes. En los que se han terminado en los que se han terminado en los que se han terminado en los que se han terminado. Por favor. Entonces, ahí se forma pues lo que es la persona, la persona que son, la persona que está actuando, no somos el producto del momento, sino somos el producto de todo un proceso. Entonces, hay que empezar de lo que somos parte de lo que somos de la estado de la vida. Avanzamos un poco de lo que se borra. Entonces, un poco acá lo que tenemos en esta lámina es lo que es la mente. Entender a la mente como la parte funcional de las estructuras rentales de la forma como se evidencia y como se comporta ante determinadas situaciones es realmente fundamental. Entender, por ejemplo, cuáles son sus capacidades, cómo es su percepción, cómo es su emocionación, cómo es la mejor. Por ejemplo, el conocimiento de la neurociencia para nosotros es fundamental y viene una niña de cinco años y nos dice, a ver, lo que decía, pues usted, díganos si está mintiendo o no está mintiendo porque acaba de acusar que su padre le hace tocamiento. Y ha hecho una descripción formelorizada de que existen situaciones en su relato en los detalles que nos dice que su papá le ha tocado o ha intentado liberar la que tiene cinco años. Entonces, comprender cómo es la memoria, cómo se está estructurando la memoria y a partir de qué edad podemos nosotros ya diferenciar su recuerdo, su memoria y que esas realmente corresponden a hechos reales. Este es un conocimiento que es de la mayor utilidad para nosotros, sobre todo cuando tenemos los gobiernos sobre lo que es la actividad de la tierra de su gloria porque es un caso de gloria. Entonces, la funcionalidad de la mente de los aspectos que entiendan de la memoria sin necesidad para nosotros con la misma emoción, ¿no? No es como finalmente vemos en las noticias en las cuales los esposos que no se queman tanto que degrada a la sociedad lo que se puede decir pero hay una reacción de una emoción violenta la emoción que controla el cerebro que se puede explicar y comprender cómo se manifiesta la emoción en los espíritus como conocimiento pragmático que emerge de las nociencias es para nosotros de la mayor importancia de igual modo lo que pasa es que nosotros trabajamos con un aspecto complejo de la sociedad dos hermanos tres hermanos se agarran a balazos comienzan a generar conflictos se pelean quema una casa porque se quiere quedar uno de ellos con la casa entonces viene el juez y dice bueno vamos a ver qué pasa con el dueño de la casa que es el papá como decían de 90 años 85 años entonces tenemos que pronunciarlo tenemos que decir si esta persona tiene capacidades tiene competencias para poder decidir para poder con autonomía ¿no? para con autonomía poder decidir y tomar una decisión este componente tan pero tan pequeño de la manifestación del cerebro se convierte para sobre todo para el sistema de justicia en un pronunciamiento de los mayores porque el hijo está de la mente es un talento para poder echarme de la casa a otro hijo es un otro aspecto importante que nosotros encontramos en lo que son las negociencias para poder explicar el comportamiento humano vamos a hacer un poquito de repente avanzamos acá por ejemplo el cerebro es un único sobre todo con temas relacionados al lo que es el suicidio a lo que es la violación porque sabemos que también son los psicólogos que las personas en una fase depresiva pueden atentar con la subida se suicidan se suicidan entonces ha planificado con las estructuras cognitivas menores en el área de la humanidad por el tipo lo que pasa es que es el cerebro que toma control y supera los procesos cognitivos y la persona entonces decide que se llame hoy intentan su suicidio entonces por ejemplo explicar esta estructura como la parte sensacional para nosotros es realmente enriquecedor cosa que no podemos encontrar por ejemplo con otro fundamento en ese sentido por ejemplo para nosotros los niños que ven que es fundamental podemos avanzar un poquito yo creo que pasamos eso entonces tenemos nosotros una naturaleza en la cual pensamos actuamos y sentimos y nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y nuestra manera de sentir se va a manifestar en capacidades y competencias y por lo tanto entonces el ser humano tiene procesos cognitivos actividades emociones y sentimientos y esto nos acompaña a través de toda nuestra vida avancemos un poquito entonces por ejemplo aquí les traigo que pasa con la mente la mente criminal entonces en que se diferencia de las otras mentes en que se diferencia de la mente de usted que nos pasa en la mente criminal que cosa ocurre con el objeto que se involucra en actos físicos aquí yo hago un paralelo y sobre todo cuando yo quiero explicar a que la corte que es lo que pasa porque no esta es una persona que agarró le echó gasolina a su pareja y le prendió un fuego y la quemó que es lo que pasa y la gente entonces este tiene el comportamiento de entonces no es tan sencillo de explicar que como esta pero no es que no a la persona que amaba la gente de la gente entonces en ese sentido yo hago para el menos en el sentido de que así como la censura la censura que nos dice esto solo son los límites de lo bueno y de lo bueno hasta aquí puede llegar y a partir de acá me parece que lo que van a hacer no está bien entonces esa es la censura que para el psicoanálisis la censura sería tan pequeña en la cual la persona fácilmente puede pasar de lo bueno a lo mal entonces en la estructura quíntica del cerebro se ubicaría la censura entonces mientras tenga un desarrollo normal en el caso de las amiguelas tenga un desarrollo normal entonces la persona va a diferenciar y va a tener un autocontrol y una autoregulación de aquellos que no encuentran pero mientras exista un déficit sea mucho más pequeño entonces la persona pasa fácilmente de lo bueno a lo mal y se va involucrando en comportamientos como esta como entonces la mente tenemos que entender cómo es el comportamiento de un cerebro sobre todo que es el menos grande que la cosa y la otra es el mejor entonces la mente como la parte digamos cómo lo funcional del cerebro tiene en el caso de estas personas incapacidad para disminuir el de el bien es un psicópata es un psicópata ¿cierto? no sé que para el psicópata lo que está haciendo para él está bien nosotros tenemos el otro lado decimos que me está haciendo mal pero él es su forma de actuar entonces hay una incapacidad no consciente porque su forma de actuar es así para distinguir el otro lado no entonces desde el punto de vista patológico porque no es un que afecta la célula y que los hábitos por más que se entreguen en la media responden a un estado de presencia porque pensamos que no es que decimos hay una emoción violenta está dentro del polio penal está dentro de las explicaciones jurídicas hay una emoción violenta hay un trastorno mental bueno pues traer la acción no como nunca había reaccionado y mató a su papá o mató a su mamá bien perfecto todos los indicadores o sea los síndromes que presenta la persona es una persona que se ha salido de la realidad es un trastorno mental transitorio y es tan breve que la persona no recuerda lo que ha hecho entonces es completo porque tiene toda la tecnología psicótica o puede ser incompleto solamente en algunos aspectos por ejemplo de lo que es el trastorno bien eso es que se explica por la parte y ¿cierto? pero cuando ya queremos dar las explicaciones desde el punto de vista psicológico tenemos que tener claro que ese trastorno mental transitorio breve completo se debe a que en ese momento en el cual la persona se ve involucrada en un hecho violento se debe fundamentalmente a que en esos 30 segundos que tomó el control de todos sus comportamientos y que la parte no tuvo la suficiente capacidad para autorregular o autocontrolar las manifestaciones de los hombres eso es lo que se entiende y es lo que nosotros tratamos de entender entonces aquí un poco lo que sería lo fundamental que tiene esta mente es lo que se entiende de la neurociencia porque las neurociencias tienen los conocimientos de lo que es la neurofisiología de lo que es la farmacología de lo que es los conocimientos que van emergiendo de lo que es la patología y en cualquier contexto siempre es de la mayor utilidad para explicar el comportamiento humano ese comportamiento en el cual la persona pierde control y se va involucrando en hechos de suma violencia y que generan gastos que generan muchos recursos no solamente para poder explicar sino para poder prevenir y hacer que estos aparezcan posteriormente en algún momento de una psicología de la violencia veamos el residencia bueno de todo caso un poco para recordar que el tema está vinculado a lo que es la violencia y la violencia y la violencia entonces lo que yo le puedo decir es que la psicología de la violencia trata de explicar los comportamientos que tienen las personas y que permita una administración de justicia lo más efectivamente sí en ese sentido nosotros nos iniciamos con el que es la catástica psíquica la perturbación cómo la persona miente no miente qué tan peligroso es si esta persona se va a realizar o no se va a realizar que haya agravante y no se va a realizar los comportamientos y todo en ese sentido volvemos a lo que debo comentar comentado en el principio lo importante es que son los aprendizos muy bien una lámina más para que tenemos algunos castillos un poco no sé si la suerte o no de haber visto los últimos casos más complicados de los casos de los casos de los hechos de la fusión hechos sicariato en estos casos de las personas se ven nombrados y todo tipo de hechos y eventos en los cuales se ven indicando a qué se ven esos un poco de un poco ya para ir terminando con este tema se funciona para el un por cien tanto de las personas que se ven y con los grados se ven en el que se ven de la vida y la de la son parte de la corrupción por tanto los 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 que pasa que la mente de la persona que se encuentra en hechos de corrupción son personas que tienen los que son personas que en el momento se ven notados en los que pasó de lo que hace que esta persona comience a el control el control lo que yo les traigo es lo que venimos haciendo la vamos participando o vamos explicando y la importancia de las de la ciencia para ir permanente en la explicación de la persona muchas gracias muchas gracias